El fenómeno del niño continúa haciendo efectos donde la postrera está resintiendo dichos efectos con la reducción de la cosecha en algunos sectores secos del país. El fenómeno del niño ya se terminó, no, acordate de que esto viene acompañado, todos estos eventos de lluvia vienen acompañados con el fenómeno del niño. El niño ya hizo sus efectos a comienzos de este año y sigue haciendo sus efectos. Incluso la postrera está en alta peloricidad, ¿por qué? Porque a estas alturas, por ejemplo, ya el frijol, que es lo básico de consumo, pues lógicamente va a reducirse la productividad. Y con estas pocas lluvias, pues que están cayendo, porque acordate que el mes de octubre y noviembre son característicos de lluvia. Y si miramos, ya a finales de octubre comenzó a llover, cuando debería haberse comenzado a llover al comienzo de octubre. Pero sí, pues la gente tiene que estar preparada para la cosecha de agua. Para la muestra, mira, por ejemplo, si llueve uno o dos días, lógicamente, posteriormente, pasa una semana o semana que no llueve. Puedo te digo que esto viene acompañado con el niño. Lógicamente, los efectos para la postrera sí son bien graves, pues, ¿no? En algunos sectores, ¿verdad? Estamos hablando a nivel nacional, porque, por ejemplo, en el centro norte, pues, donde están ubicados, el corredor seco, ahí sí hay problemas. Pero en otras partes, ¿verdad?, que en algunas regiones del Pacífico y en el norte, pues, no, eso varía, ¿no? Pero a nivel nacional, la reducción, pues, de la postrera, donde se implementa, obviamente, lógicamente va a reducción. Agregó que el verano será difícil para algunas comunidades de Nicaragua, sobre todo en la zona seca. El fenómeno del niño se extiende hasta febrero. Y acuérdate que en marzo, abril, ya comienza el verano, incluso ya el verano es en noviembre. Aquí, en la parte del Pacífico, pues, en otros lugares se manifiesta, ¿verdad? Por ejemplo, en la región Atlántico Norte, Sur y Río San Juan, el verano se pronuncia a comienzos de marzo, ¿verdad?, finales de abril. Y el niño se extiende, ¿verdad?, está previsto hasta febrero. Noticias 12, Darlen Tellez.